¿Dónde se habrá metido? ¿Y qué hacías ahí, saco de huever? Mírenlo al perla. Te fuiste de un ala para la obra, saco de huever, a trabajar. Beber. We care. No te preocupes, saco de huever. Si yo te voy a acompañar siempre, pero no podías estar tirado ahí en la esquina, solo en el suelo. La gente va a pensar que eres un saco de huever cualquiera.